El triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor, he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor He podido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir En tu amor, he podido ayudarme a vivir Muchas gracias.